La participación de la mujer en el tema laboral y los resultados han sido no tan positivos, en el sentido de que esta pandemia, ya casi un año de esta pandemia de salud ha venido a que la mujer participe cada mes menos en el área formal del tema laboral. Traemos un registro alrededor de más del 57% en el que se ha incrementado en que la mujer, por esta pandemia, pase a la informalidad y sobre todo el hecho de que tenga también la carga a parte de la casa y a estar trabajando laboralmente en el hogar junto con las responsabilidades de los hijos, etc., pues ha venido a complicar esta parte. Por eso nosotros siempre estaremos a favor de seguir impulsando la participación de la mujer en el tema laboral y que pues siga aumentando este porcentaje de disminuir sobre todo en que la mujer no esté participando en esa parte de la informalidad. Miguel, el tema de la vacunación avanza, aunque todavía no llegan las vacunas a la capital y los ciudadanos exigen que pronto inicie también aquí en Durango, ¿no? Bueno, sí, nosotros desde el inicio de esta estrategia de vacunación hemos insistido mucho en que se redireccione, se analice, en que la vacuna pues llegue a nichos donde tenga mayor población, en donde tenga mayor productividad esta implementación de vacunas y sobre todo pues que ayude a generar esa activación económica que es lo que requerimos y sobre todo pues que se redireccione la vacuna a ciudades con mayor población para poder reducirla más rápido el tema de los contagios y las difunciones. ¿Qué les han dicho? ¿Esperarían que pronto se inicie la vacunación en Durango? Pues la estamos esperando, siguen aún en los municipios, pero sí yo creo que la estrategia es que se vaga directamente a las ciudades donde tengan mayor población para así poder reducir en esa forma el mayor, los contagios y esas difunciones. Gracias. Gracias. Presidente, los lectores de Durango, el saldo del primer bimestre de 2021 en términos económicos. Bueno, ha sido una cuesta de enero muy complicada comparativa a los años anteriores, sobre todo que arrancamos con una crisis de salud y con una crisis económica. Traemos en este cierre del primer bimestre alrededor de un 15, un 10% negativo hacia las ventas en lo general. Seguimos todavía con la sobrevivencia de los negocios, seguimos todavía con el mantener las fuentes de empleo y bueno, pues este segundo bimestre tiene una expectativa mayor por la llegada de Semana Santa, en el que sigamos en semáforo amarillo y sobre todo pues que siga ampliándose este tema del programa de vacunación. El gobierno federal en que este programa de vacunación sea dirigido a ciudades de mayor población para que sí podamos reducir más rápido ese contagio, darle sobre todo esa confianza a la población para tener esa activación económica y generar también la confianza de los turistas ahora para la llegada de Semana Santa, pues generar esa activación turística en el tema regional. ¡Gracias!